Flor morradita, verbenita, verbenita ladrón de amor Tú no sabes llorar, sufrir, como te gusta verme llorar Verbenita, verbenita, engaños y vanidosa Por más que yo te quiero, solo sabes engañar En el puente sin sangurras voy a formar un molino Para moler las malas lenguas del que busca vida ajena Río de Ollón déjame pasar, frente chica tengo que pasar Tú tienes agua, tienes poder, yo también mi corazón Río de Ollón déjame pasar, frente chica tengo que pasar Tú tienes agua, tienes poder, yo también mi corazón Música 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 Música